Muy bien, 20 horas con 13 minutos y para continuar dialogando acerca de ISPOL, los otros despilfarros, ya nos encontramos junto a nuestro primer invitado de la noche de producción, por favor si me puede ayudar, él es el Coronel Renato González, Director General del ISPOL, licenciado en Administración Educativa, también es egresado de la Maestría de Prospectiva y Planificación Multisectorial, Subdirector de Inteligencia de la Policía Nacional y Escuela Superior de Policía, tiene 30 años de experiencia en servicio policial, además cumplió actividades en los distritos Pascuales, Loja, Mbato, Manta, también en la Unidad de Investigaciones Especiales y la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General. Gabriel. Muy buenas noches, Coronel, gracias por darnos esta entrevista. Buenas noches, Economista, un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan. La pregunta para empezar es, ¿cómo está el proceso de recuperación de todas estas, primero las inversiones inmobiliarias que han sido un fracaso para el ISPOL? ¿Cómo van estos procesos y cree usted que van a terminar en buen puerto o hay mucha dificultad y muy poco apoyo tal vez de parte de la justicia para lograr este objetivo? Lamentablemente, el sistema penal y procesal penal ecuatoriano está montado de tal manera que dificulta la investigación de estos presuntos delitos y además se constituye en una serie de recursos provictimarios y antivíctimas. ¿A qué nos referimos? En el caso de los más llamados proyectos inmobiliarios, porque realmente fueron la venta de terrenos que hasta el momento nosotros los consideramos improductivos, siendo lo más grosero el caso de Ambiencia, que en el caso puntual está adherida a la denominada Ciudadela o Ciudad Olimpo, cuando este es un megalote que tenía nueve segmentos. El segmento 1 al 5 es este proyecto que está plenamente desarrollado, que tiene inclusive una planta de tratamiento de agua, pero el lote 5 al 9 es el que le venden al ISPOL en un sobreprecio brutal de 17 millones de dólares, cuando catastralmente vale solo 1.700.000 dólares y el tema es que por el terreno que tiene el ISPOL atraviesa el gasoducto, lo cual nos da una afectación de 20 metros a cada uno de los costados. ¿Qué es lo triste? Que en este tema existía un peritaje del año 2018 que lo evaluaba máximo en 2 millones de dólares. Por eso es que se presentó la denuncia en la Fiscalía. Avanzó el proceso, se hizo un solo peritaje, con un solo perito, que determinó que más bien vale 19 millones de dólares, algo incomprensible técnicamente. Y con solo ese peritaje, la Fiscalía prefirió archivar el caso. Es más, lo sospechoso es que la denuncia inicial se presentó por tres predios, por el predio de Anchamasa, por este predio de Ambiense y por el predio de Mapreco. Se separaron y la investigación de Anchamasa avanza, la investigación de Mapreco avanza, pero la de Ambiense fue archivada. Por eso es que, lastimosamente, en el caso puntual de las inversiones inmobiliarias, es muy tenebroso lo que podamos esperar de que se recupere en un momento determinado ese patrimonio afectado a Lisboa y que bordea los 35 millones de dólares en estos tres casos puntuales. Y, por ejemplo, en el de Anchamasa, ¿en qué estado? El primero ya lo revisamos, hay un archivo de la investigación. En el de Anchamasa, ¿en qué estado judicial se encuentra? Se encuentra en una etapa denominada preprocesal, que es la investigación previa, que inclusive es de carácter reservado. Pero este caso también es muy grotesco, ¿por qué? El avalúo catastral de Anchamasa es de 500 mil dólares hasta la actualidad. En su momento, se hizo un avalúo comercial que no superaba los 4 millones de dólares. Sin embargo, ese terreno se le vendió a Lisboa por 14.8 millones de dólares, una diferencia abismal. Entendemos que ya existen los avances suficientes en esta investigación previa para que la Fiscalía formule cargos. Lastimosamente, nosotros no manejamos la Fiscalía General del Estado. Y en el caso de la urbanización en Montecristi, en el que se hicieron las 200 casas, que fue parte de una nota inicial de inauguración de la defensa, ¿qué avance ha logrado tenerse? Se han podido, hablaba usted en ese momento de un peritaje. ¿En qué proceso se encuentran actualmente las casas de esta urbanización? Justamente cuando Mercy me entrevistó en el grupo de intervención y rescate en Guayaquil, yo le manifestaba que la siguiente semana nos iban a entregar el peritaje y ese tendría que ser puesto en conocimiento del Consejo Directivo. Así sucedió. Este peritaje determina que estas casas actualmente tendrían un valor comercial cercano a los 63 mil dólares, basado fundamentalmente en el abandono que han tenido alrededor de los últimos seis años. Porque este es un proyecto que se le entregó en el 2018 y que, como bien lo narraban ustedes en su nota introductoria, de 200 casas solamente se lograron vender cuatro. Y de estas cuatro, una es la que está habitada. El inconveniente de las 196 viviendas es que por el desuso también han sufrido un deterioro. ¿Cuánto nos dice el peritaje que deberíamos invertir para recuperar el valor comercial de esas casas? Aproximadamente 600 mil dólares, de los cuales 500 mil dólares le correspondería a Lisboa y casi 100 mil dólares a Inmobiliaria Montecristo. Hemos, por disposición del Consejo Directivo, realizado ya los contactos con la inmobiliaria para que ellos asuman este costo. Nosotros tenemos ya autorización de nuestro máximo órgano para realizar esta nueva inversión, porque el peor de los escenarios es conservar esas 196 casas en este deterioro permanente. Pero mire lo que nos sirve para comparar el caso de Santa Cruz con el Anchamasa. En el caso de Santa Cruz, por 14 millones de dólares, existen 200 viviendas construidas. En el caso de Anchamasa, por 14.8 millones de dólares, solamente existe un terreno. ¿Qué vamos a hacer en el caso de Anchamasa? Estamos viendo la forma de darle utilidad a ese terreno y construir ahí un complejo hospitalario para la Policía Nacional, para de cierta manera darle una utilidad. Y en el caso de Santa Cruz, cuando lo revisó Mercy, todavía no teníamos autorización para el pago ya de la limpieza. Esto se efectuó las semanas posteriores. Y en este momento estamos en la etapa de recibir ofertas para el arreglo material de las casas y empezar en un proceso de comercialización que nos permita ir paulatinamente vendiendo estas casas, por lo menos en un plazo de 30 meses. Lastimosamente, a nuestra administración le ha tocado administrar estas gestiones de otras administraciones que fueron, por decirlo menos, sumamente irresponsables. Una, otra de las inversiones, antes de entrar al caso Cherres, que es la de mayor perjuicio, el ISPOL también tenía inversión en obligaciones de algunas empresas que cotizaban en bolsa de valores o que comercializaban a través de la bolsa de valores de Guayaquil, por ejemplo, su mesa que en este momento está intervenida. ¿Qué ha pasado con la recuperación de estas obligaciones que se compraron en su momento a través de la bolsa de valores y específicamente con el caso de su mesa? En el caso de su mesa, los valores han sido pagados paulatinamente y en este momento conservamos una deuda que es cercana a los 6 mil dólares. Es prácticamente muy pequeña en el caso puntual de su mesa. Pero hay otros temas como el de Delcor y Ecuagrán, que eran empresas vinculadas y en el tema puntual de Ecuagrán tiene un puerto por 25 millones de dólares que las semanas pasadas nosotros planteamos una acción de protección tratando de impedir que el Banco del Austro ejecute una hipoteca abierta que tiene por este puerto. ¿Por qué? Porque es una escritura que tiene una serie de irregularidades. En primer lugar, había un fideicomiso de garantía de por medio de este puerto para una empresa denominada Nitron Group. De manera incomprensible, se cambia la estructura de este fideicomiso de garantía a un fideicomiso de administración y sale Nitron e ingresa el Banco del Austro. Pero no solo eso, la escritura que tiene fecha 6 de agosto es firmada tres días después de que Gas Donstey, Enrique Huerta y Enrique Weiss son ejecutivos de Delcor y Ecuagrán abandonen el país. Y además, en esa escritura se le pone una cláusula y aquí recordemos cláusula es con U, no con B como saben hablar en la asamblea. Esta cláusula le dispone a la fiduciaria que si es que el Banco del Austro demanda de cualquier forma al fideicomiso, éste se allane. O sea, una ventaja pero impenal. Por todas estas irregularidades, nosotros no vamos a permitir que se ejecute esa garantía hipotecaria que lo que pretende es el Banco del Austro por una deuda de 15 millones de dólares, quedarse con un puerto de 25 millones de dólares y dejarnos al resto de acreedores, al BIES, al IES, al Fondo de Santiago del Magisterio, al propio ISPOR mirándonos la cara. Pero solamente eso sirve para demostrar la expectación constante que ha tenido el ISPOR. Antes de tu pregunta, solamente para profundizar en el caso de Ecuagrán y de Delcorp, ¿la deuda con el ISPOR cuánto suma? Alrededor de 25 millones de dólares entre las dos empresas porque tenemos ya recuperada una oficina de casi un millón y medio en Plaza Lagos donde funcionaba Delcorp, pero el saldo pendiente todavía es de casi 25 millones de dólares con el ISPOR. ¿Y la acción de protección ya se la concedieron o todavía está pendiente el dictamen? No, perdimos en primera instancia, nosotros hemos apelado, pero sin embargo no es el único camino. Vamos a presentar en los próximos días una acción de nulidad contra esa escritura de hecho otro de los acreedores como Lusa Trading ya presentó una acción de nulidad contra esa escritura y no permitiremos que se vuelva a afectar el patrimonio del ISPOR de esta manera tan grotesca. Coronel, muy buenas noches, le saluda Alan Panchana. Ahora que usted usa el verbo recuperar, de estos entre 800 y 900 millones de dólares que el ISPOR perdió, no sé si perder finalmente es el verbo, perdió en estas inversiones con el fantasma Cherres, con lo que pasó en el de Cebale. ¿Cuánto dinero fehacientemente ha podido recuperar desde el año 2020, que estalla el caso de Cherres, el ISPOR y compañía, hasta ahora son casi tres años? ¿Cuánto es la recuperación y si es que existe en realidad? Buenas noches, Alan. Sí, esto es importante que se reconozca. Mire que las estadísticas internacionales, si ustedes lo miraban con atención al ex consejero o ex asesor en la lucha anticorrupción, Luis Verde Soto, él manifestaba que normalmente se logra recuperar del 10 al 15% de estos recursos de la corrupción. Bueno, en el tema ISPOR, hay que sentirnos orgullosos los ecuatorios, no todo es malo en este país. Con el apoyo político, porque eso es necesario también, sin apoyo político estas recuperaciones no se concretan, pero con un apoyo político frontal, el año 2022 cerramos con una recuperación de 340 millones de dólares, que implica casi el 41% de lo que nos atracaron. Y hay otros valores sensibles de ser recuperados, por ejemplo, en Estados Unidos están confiscados 125 millones de dólares en el Safra Bank. El propio Citibank Nueva York tiene unilateralmente retenidos aproximadamente 25 millones de dólares. Y en su momento, la FISE Corporation, que es un agente del sur de la Florida y de Centroamérica, tuvo 25 millones de dólares, que cuando estalló el escándalo le preguntaron al señor Chérez cuál es el legítimo propietario de esos recursos, y él manifestó que era el ISPOR, más sin embargo, semanas después le entregaron al señor Chérez. Esto se descubrió a través de una demanda de Discovery que le realizó el de Cevale, la nueva administración, a la FISE Corporation. Nosotros ya hemos contratado la semana pasada al consorcio internacional Expertise Guido Fisher, con los cuales vamos a realizar todas estas acciones judiciales ya en Estados Unidos y en otras latitudes, pendientes a seguir recuperando valores. Ya, de los 340 millones, ¿estos recursos ya han sido repatriados, ya están en las cuentas del ISPOR aquí en Ecuador? ¿O no? Los 340 millones de dólares, Allen, corresponden únicamente a recuperación en territorio ecuatoriano, fundamentalmente a casi 300 millones de dólares que estaban en bonos de deuda interna y que originalmente le pertenecían al ISPOR, pero que pasaron a una cuenta de Natskunk, que es una filial del Citibank, en el Banco Central del Ecuador. Eso todavía no hemos recuperado, esos son los 125 que le narro en el Safra Bank, más los 25 del Citibank Nueva York, más los 25 de la FISE Corporation, y todo lo que este consorcio pueda ubicar, porque el contrato se firmó de la siguiente manera, un millón 300 mil dólares como honorario fijo por dos años y el 8% de lo que ellos recuperen también es el honorario variable al que te dan derecho. O sea, 175 millones más o menos que puede recuperar esta empresa que ustedes contraten. Inicialmente, porque yo estoy muy optimista que cuando ya empecemos el trabajo con ellos, que además atrás de Gideon Fisher viene una empresa de inteligencia israelí denominada Espartacus, experta en rastrear capitales inclusive del terrorismo, vamos a encontrar los recursos que el mago Chérez los tiene distraídos en otras latitudes como Islas Caimán, en Suiza, en Guatemala, y fundamentalmente en Panamá. Ahora, Jorge Chérez sigue libre. En el tema de la justicia, ¿qué se ha podido concretar? Porque finalmente aquí hubo allanamientos, estuvo inicialmente detenido el señor Neira, la gente del de Cevale, pero ¿están pagando en realidad todos los responsables de este atraco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Para nada. Aquí en el país hay una deuda enorme, enorme del sistema de justicia ecuatoriano con el ISPOL. Ya van alrededor de 30 meses que se presentaron las denuncias iniciales y no se ha instaurado un solo juicio. Es más, como usted bien lo manifiesta, no existe ni siquiera un solo sentenciado. Y todos los procesados gozan de medidas sustitutivas, presentación periódica y prohibición salida del país. La ventaja es que en la justicia norteamericana ya existen dos autores confesos. Luis Álvarez Villamar, que era el exgerente de operaciones del de Cevale y también exfuncionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil, quien asumió haber recibido 2.6 millones de dólares de sobornos por parte de Jorge Chérez. Y John Luz Uriaga, el exdirector de riesgos del ISPOL, quien también aceptó haber recibido 1.3 millones de dólares de sobornos de este mismo sujeto. No solo eso, la justicia norteamericana le tiene declarado al señor Chérez prófugo de este sistema por infracciones a la FCPA, que es la ley contra prácticas corruptas en el extranjero por sus siglas en inglés. La Cancillería Ecuatoriana hace pocas semanas presentó ya el pedido de extradición a la Cancillería Mexicana. Pero si usted me pregunta, a mí en mi personal, yo prefiero que el señor Chérez vaya a los Estados Unidos, cumpla sentencia, lo investiguen como corresponde y luego lo manden a Ecuador. Porque si él viene a Ecuador, ¿sabe lo que va a suceder? En menos de 24 horas va a estar libre, porque le van a pedir trato igualitario a sus abogados. Y mi última pregunta, en ese año 2020 que estalla este escándalo del atraco a Lisboa, se hablaba de que la liquidez, las finanzas de Lisboa podían estar en riesgo. Hoy, abril de 2023, coronel, ¿las finanzas de Lisboa están en riesgo o no? Nosotros, cuando nos asumimos la dirección general de Lisboa, que mucho tiene de responsable el economista Martínez, y él sabe las razones, él sabía que en su momento la liquidez de Lisboa era muy peclaria. Teníamos recursos para mayo y junio del 2021. Esa era la realidad. Yo tengo que reconocer y ser muy grato con el presidente de la República, señor Guillermo Lazo. En julio del 2021 nos recibió, le narramos de esta realidad, y le regresó a ver al ministro de Economía de esa época, el doctor Simón Cueva, y le dispuso que nos den un trato prioritario. Actualmente me lo dijo a mí mirándome a los ojos. Coronel, yo no le puedo garantizar que tengan oportunamente los recursos, pero sí le puedo asegurar, por el cariño que le tengo a la policía, que van a estar en la prioridad número uno. Y así aconteció. Eso nos permitió, luego de un año de recibir oportunamente estas transferencias, recuperar liquidez al punto que el año 2022 pudimos ya volver a dar créditos a nuestros asegurados por un monto cercano a los 340 millones de dólares, y en lo que va del 2023 hemos ya superado en total con lo del 2022 520 millones de dólares. Tenemos reservas para seis meses de pensión, es decir, paulatinamente hemos recuperado liquidez, pero sin embargo nos falta patrimonialmente 600 millones de dólares, que no es cosa menor. La última pregunta, coronel, se planteaba o se discutía una ley de reforma a Lisboa, ¿en qué quedó ese proyecto, en qué quedó ese proceso para reformar la ley que norma y que regula esta institución? Este proyecto ha sido presentado a la Asamblea Nacional, está ya en conocimiento de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social y en las próximas semanas empezará su tratamiento, pero recordemos también que una de las reformas fundamentales se dio en el proceso que usted ejerció, que fue el introducir la capacidad coactiva. Eso nos ha permitido a partir de agosto del 2021 tener una herramienta fundamental para la recuperación de la cartera vencida y además de todas estas inversiones irregulares. Excelente, coronel. Gran trabajo y gran tranquilidad de que en sus manos está esta institución de la cual depende la jubilación y el bienestar en la posterioridad para todos los uniformados del país. Seguramente usted está haciendo todos los esfuerzos para recuperar el dinero. Ojalá la justicia también lo acompañe en ese proceso de poder regresar lo correcto y de que a quienes hayan incumplido y violado la ley pues obviamente paguen una sentencia. Así es, economista. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos y fundamentalmente a los policías que es gente sacrificada de clase media y clase baja que a nivel nacional se esfuerzan día a día peor aún en estas condiciones de inseguridad siendo la primera línea para darle seguridad a los ecuatorianos. Una buena noche con todos. Gracias, coronel. Gracias. Gracias. Gracias.